No sé por qué me desperté con el presentimiento de algo bueno Y hoy siento que voy a ganar y voy a que esa morena yo me la llevo Hoy con todo no me importa nada, ella sabe lo buena que está Que esté en mi vida de suerte, hoy me siento bien Esta noche salve y no sé que ahora voy a volver Y los del trabajo que no me esperé por bien, mire Hoy me siento bien y voy a volver Hoy me siento bien, hoy me voy de joda con mis amigos amanecer Y los del trabajo que no me esperé por bien, mire Hoy me siento bien y voy a volver